muy buenas y bienvenidos al primero de los vídeos de que tengo mi mochila tec y en este caso 2021 un primer vídeo que tenía muchísimas pero que muchísimas ganas de hacer ya que además lo quería hacer aquí en el exterior y con la dificultad de hacerlo a tres cámaras así que vamos allá y bien lo primero claramente tenemos que hablar de la mochila la mochila que estáis viendo en pantalla y que se trata de una mochila de la marca concept y del modelo new wear una mochila que tiene un precio aproximadamente de unos 50 euros aunque en este momento está un poquito más elevado y que si tiene algo que me gusta muchísimo es que tiene multitud de compartimentos que yo ahora te voy a enseñar y bien empecemos por lo fácil que tenemos en el lateral izquierdo aquí en el lateral izquierdo tenemos un pequeño bolsito que nos puede valer para guardar unas monedas o guardar las llaves del coche y además si lo desplegamos nos permite engancharle por aquí y con esta anilla un trípode o cualquier otro tipo de elemento más largo o más extenso que queramos llevar con nosotros yo por ejemplo lo utilizo para llevar el trípode con el que estoy grabando este vídeo y después de eso vamos a ver directamente qué es lo que tenemos en los diferentes compartimentos que tiene esta mochila y bien empezamos abriendo como te digo y lo primero que encontramos es un estuchito que realmente se trata del estuche donde viene el estabilizador de osmo mobile para el móvil pero que yo lo utilizo como puedes estar viendo para llevar todos esos cables que puedes necesitar cuando vas de viaje y después de eso le siguen los auriculares que para mí son mis preferidos los airpods max de apple que tanto me encantan y que para mí funcionan y valen absolutamente para todo en mi día a día es cierto que según el trabajo o según lo que vaya a realizar o donde vaya a ir me llevaría o bien los airpods max o bien los airpods pro que son un poquito más todo terreno y pueden valer para muchas más funciones que a lo mejor los airpods max pues bueno no es que no valgan pero se convierten en un trasto muy grande que llevar encima y después de eso algo que me gusta muchísimo de esta parte frontal es que tiene el hueco perfecto para llevar dos dispositivos puedes llevar el macbook pro de hasta 13 pulgadas o también el ipad pro de 12,9 pulgadas que sin duda alguna es para mí uno de mis aliados preferidos de viaje porque cuando marcho de viaje no siempre me llevo mi macbook pro de 13 pulgadas sino que lo que hago es me llevo el ipad pro de 12,9 pulgadas que es totalmente versátil y que me vale incluso para quitar vídeo de una forma muy pero que muy óptima gracias a luma fusion siguiendo con los compartimentos de la mochila en la parte frontal por completo y en vertical vas a encontrar un bolsito que yo lo que hago es llevar la funda impermeable de esta mochila porque si la mochila te viene con una funda para que en caso de que se ponga a llover puedas protegerla de forma impermeable y que nada de lo que lleves dentro se te pueda acabar estropeando y ahora sí vamos a la parte más importante la parte trasera de la mochila una parte que para mí es sin duda alguna la más importante y es que cuando la abrimos como vas a poder ver una de las cosas que más me gusta de esta mochila es que los compartimentos las partimentaciones del mismo son perfectamente moldeables a tu gusto y eso es algo para mí básicamente muy importante bien aquí estás viendo en esta parte de aquí el hueco donde va a la cámara con la que estoy grabando el vídeo recuerda que tengo la sony alfa 6400 que es una cámara muy versátil que graba en 4k hasta 25 fotogramas por segundo y que me permite grabar con la calidad de imagen que voy buscando y bien ahora sí vamos a empezar con el resto de cosas que tenemos y que ya sí que vas a poder ver lo primero aquí qué es lo que tengo pues aquí lo que tengo es un filtro de densidad neutra para la sony y que también lo tengo puesto porque pues porque al final se trata de un elemento que va a permitir que los colores a la hora de grabar vídeo en exterior con sol se vean muchísimo más digamos fieles a la realidad y que te permita luego en postproducción poder trabajarlos perfectamente sin tener colores que se suele decir quemado y después en la parte frontal también tengo uno de los elementos que se ha convertido para mí en algo absolutamente indispensable este ssd externo de sandys de un tera de almacenamiento y que tiene la capacidad de transmitir datos hasta 2 gigas por segundo algo que lo convierte en algo muy imprescindible a la hora de editar vídeo en mi día a día y que como te digo desde hace ya unas semanas me acompaña allá donde voy para poder editar o almacenar todo lo que yo necesite y también quedan dos elementos más aquí lo que tengo también es una especie de trípode bueno una especie no se trata de un trípode que es de dji es el trípode que me venía con el estabilizador y que ahora te hablaré de él pero que como tiene una rosca universal pues te vale al final para absolutamente cualquier dispositivo que quieras roscar y luego lo que tengo es algo que no puede fallar a cualquier creador de contenido porque nunca sabes cuándo lo puedes necesitar y si te estoy hablando del palo selfie un pequeño palo selfie e incluso tiene control remoto y que te va a permitir pues tomar esas fotografías en primera persona cuando no tienes a nadie que te la pueda hacer y luego tengo otros dos elementos que cobran un protagonismo bastante el relevante pero que no utilizo con una frecuencia desmesurada que es pues en primer lugar un kit de herramienta multiusos que viene con llaves de allen y con un destornillador plano grande que me va a permitir poner los acoples y los adaptadores de las diferentes cámaras trípodes soportes etcétera y como no de la marca aukey tengo este hub que me permite poder conectar mediante usb-c a mi macbook pro y poder conectar desde dos usb es tipo a 3.0 un usb 2.0 tipo a tengo también hdmi tengo también una entrada de usb-c y tenemos que es por lo fundamental que yo lo utilizo tarjetas sd y micro sd bien aquí lo que tengo y te voy a enseñar y es algo que para mí bueno pues es bastante fundamental y si te estoy hablando del dji osmo mobile 3 un estabilizador que me permite grabar tomas con el móvil con una calidad de estabilización un poquito más elevada y un poquito más profesional de lo que lo puedo hacer de forma nativa con el iphone 12 pro max y luego algo pero de lo que no estoy demasiado contento y que estoy pensando en cambiar es una power bank algo que para cualquier persona que viaje lo más mínimo pues resulta de mucha utilidad ya que te permite cargar diversos dispositivos y ahora vamos a hablar del dispositivo que para mí es mi preferido dentro de la mochila tech 2021 y si te estoy hablando del dji mini 2 un drone que me permite hacer unas tomas aéreas de los vídeos verdaderamente increíbles y que como puedes ver es sumamente pequeñito cabe en la palma de mi mano y eso es algo muy pero que muy interesante a la hora de transportarlo y llevarlo a cualquier parte por supuesto este dji mini 2 viene con un kit de carga de baterías con dos baterías adicionales la tercera está puesta dentro del dji y también como no puede ser de otra forma con el mando remoto de control para poder manejar el dji mini y estos son las tres piezas que conforman el pack de vuela más de dji y luego por último queda una parte pequeñita de accesorios bien aquí como puedes estar viendo llevo el segundo objetivo de mi cámara sony un objetivo que es 1.8 50 fijo y que sinceramente le doy muchísima utilidad para grabar tomas de planos muy cerca del producto esos planos que veis en el canal donde se muestra única y exclusivamente el producto y después tenemos el objetivo kit que viene con la sony alfa 6400 un objetivo kit que yo sinceramente no utilizo mucho pero que es bastante versátil ya que se trata de un 16 50 y por tanto te da un rango muy amplio de posibilidades de las tomas que puedes grabar en tus vídeos como te digo yo no utilizo porque sinceramente utilizo el 10 18 que es con el que estoy grabando el vídeo y que también tiene aquí su hueco reservado y luego también utilizo como te he contado el 50 fijo y luego por último tengo un pequeño compartimento que es el que yo llamo o el que yo utilizo para los pequeños trastos o pequeñas cositas que necesito llevar en el día a día por ejemplo tengo aquí este soporte o este cargador de baterías de la sony que me permite cargar hasta dos baterías a la vez dos baterías que por supuesto también llevo siempre conmigo en la mochila una y dos y por tanto mediante usb c o directamente mediante usb mini puedo cargar las dos baterías a la vez de la sony a 6400 algo muy útil por ejemplo mientras estoy grabando un vídeo puedo ir cargando las otras dos baterías con la powerbank así cuando necesite de esas baterías las puedo tener perfectamente disponibles y luego quedan los tres accesorios de la insta 360 una cámara de acción que como te he dicho antes te voy a hacer un vídeo aparte para que lo puedas ver aquí tenemos el colgante mediante el cual puedes imantar la cámara y llevarla colgada por ejemplo así de tal forma que tendría siempre un plano en primera persona de todas las cosas que estás haciendo y de los vídeos que quieres grabar y después tenemos un soporte giratorio o rotatorio que te permite poder establecer la insta 360 allá donde quieras porque además viene con un vinilo que te permite pegarlo donde quieras y lo mejor de todo es que ese vinilo es reutilizable ya que se puede lavar con agua corriente y poder seguir utilizando lo tantas veces como quieras y después de eso también nos viene una pequeña pinza que lo que hace es permitirnos poner la insta 360 y poder ponerla por ejemplo en una gorra en un cinturón o en directamente en la hebilla de la mochila y bueno pues nos permite tener mayor juego mayor control sobre ciertas tomas o ciertas imágenes que podemos captar con la insta 360 insta 360 que como puedes ver ahora mismo está directamente la tengo puesta aquí en un trípode y que te viene con su cajita como puedes ver en la parte de abajo va roscada y te va a permitir poder utilizar la funda de la propia insta 360 directamente incluso como si fuese un pequeño trípode ya que viene con sus tres patitas podrás utilizarla de una forma muy pero que muy cómoda la insta va imantada a la caja de carga al estuchito y como puedes ver se trata de una cámara francamente pequeñita una cámara que nuevamente te vuelvo a decir te grabaré un vídeo especial contándote todo lo que necesitas saber acerca de esta cámara acerca de la insta 360 go 2 y eso es todo lo que llevo en mi mochila 2021 una mochila que como te digo es para mí muy versátil muy cómoda sinceramente económica con respecto a todos los compartimentos que lleva y la posibilidad de personalización de los mismos y que sin duda alguna a mí me ha encantado y una mochila que es inspirada en la misma mochila que utiliza mi compañero javi zaldívar del mac de javi una mochila que la conocimos gracias a él y que sin duda alguna a mí me tiene locamente enamorado espero que este vídeo te haya gustado para mí es el primero que hago de que tengo mi mochila espero haberlo hecho cumpliendo tus expectativas y si es así no dudes en decírmelo en los comentarios darle un buen like a este vídeo y por supuesto suscribirte activando la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos vídeos en los que tú y yo nos veremos adiós